El baño 3 Digan, si estás no tanto ya me voy a la mierda Ay no, ay no Ay no Ay joder Ese es el baño de hombre Es otro baño ese Y si me asalto un perro muero Ay no Ay mirale la luz ¿Qué lengua? ¡Ah la mierda! ¿Están comiendo entre sí? Parece que si hicimos sabiendo un del otro va... ¡Mierda! ¡Ay qué mierda! Le están chupando la sal ¡Mierda! ¡I am Commander Shipper! ¡Tome! ¡Tome! ¡This is my favorite! ¿Cómo se? No me acuerdo ¡Ah hijo de puta! ¡Toma! 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 ¡Ahorita! ¡Toma! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Ah! ¡Listo! Sí, ¿cómo se disfruta jugando en fáciles? Se disfruta mucho esto Ahora veo que se me hace demasiado fácil ¿Los enigmas? ¿Mierda tan fácil, no? Eh... no sé Me dio a elegir la dificultad nomás ¡Ay qué se escuchó muy bien! Bueno, estoy en el baño y el hombre, ¿dónde estaban los perros? No me lo fui a buscar a ellos ¿Y yo? ¿Qué pasó por Cintia? ¡Hijo de puta! ¿Vos te importa a Cintia? Bueno, a mí también me importa a Cintia ¡Vamos a ver a Cintia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tardará que lo tiró! ¡Ahora veo que se la comieron, boludo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hija de...! ¡Mirá había otro hueco! ¡Se fue por el hueco la hija de puta! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! Ni siquiera... ¡Vos estuviste esperando al peor! ¡Sí! ¿A dónde me llevará este estúpido agujero? ¿Entrará en el agujero? Sí ¡Mirá la hija de puta se fue! ¡No lo recagó! ¡Ahí no! ¡Otro agujero! ¡Están a por los agujeros! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Me desperté! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Eso! Hombre, es que siempre va a ser así como que tratar de salir de la casa y nunca salir Siempre vuelves acá Me parece que sí Por eso es que está el baúl ahí Sí ¿Sabes que sí? ¡Sospecho es! ¿Crees por eso que está el baúl ahí? ¡Sospecho! ¡Es sospecho! ¡Sospecho! ¡Me parecía tan real! Me parecía tan real Encima, ella dijo que era un sueño de ella ¡Mirá la dijo inside the woman's dream! ¡Mirá la dijo inside the woman's dream! ¡Inside the woman's dream! ¡Ah! Encima, a la voz le pegajen con la... la cara del... ¡No se... Es que no se... No se... ¡No se... ¡Estás dormido! ¡Si! ¡Es... Es como mi sueño! Me privo de cosas pensáno que es realidad y en realidad es un sueño y podía violarme a quien quiera AH! ¡Ya estoy! Espera Espera ¡Espera! ¡Si! ¡Espera que ahí vengo! No 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 ¿Qué hijo de... por favor sos un hijo perfecto el contenido del álbum puto de tornudero anda a estar en la mierda vos nunca tornudai y te venia a estar en la mierda si, no se que hubiera pasado no sabia que iba a estar pre-play uy sigue el agujero voy a meterte por otra vez dices eso eh si dices eso o vos dijiste eso lo dije yo y es así como dice la guida si no hay una cosa ya no, que pasa estos muebles están aquí desde que me trasladé que extraño alguien lo ha movido enderezarla la mierda enderezarla me preguntaba si la quiero enderezarla a la mierda esto no me lo dijiste si y que una pistola no me dijiste esto es que que no te des que agarrar esa pistola todavía si esta mierda dice eh regrese el pasillo otra vez por donde estuviste osea ir por la mierda del cojo si y despues cuando volves de vuelta tenes que hacer esa mierda ah ah va llame una pistola al suelo recoge la pistola si me la quedo mierda lo voy a dejar esto aquí hay una cosa escrita aquí hay un mensaje tallado parece que usaron un picador de hielo o algo parecido la débil esperanza que tenía se va convirtiendo poco a poco en desespero de algún modo he conseguido llegar hasta aquí pero haga lo que haga no consigo llegar más lejos corredor la ventana las paredes las paredes es como si este apartamento estuviese atrapado en otra dimensión eilén nunca se ha dado cuenta mierda esto lo escribió el mismo tipo o lo escribió el último que estuvo acá bueno eh ahi que es esa mierda esa mancha que te lo apre eeeh no sé ah a ver si hiciste todo al revés pero bueno no importa ay no no tenía que hacer esa mierda eeeeh la puta madre eeeeh adelantaste todo no tenía que hacer eso la puta madre te salteaste en escena la puta madre ay hay uuuh estás viendo eso al en el pasto del tiempo adiós acá está acá está no híjame híjame estoy toda aquí con las cosas mira quien está allá atrás el conejo parece que se va a dar vuelta la cabeza Ay no Ay no Ay no por las dudas yo Mierda puedo pierda a mi vecina desde acá Que lindo Si cada vez que vuelve de acá cada vez que Ay teléfono Esta sonando el teléfono Y que me que hiciera me saltee Pobre puta Volve de vuelta por el agujero de la mierda Eso de la que esta sonando el teléfono Si salteaste el maldito Rápido Sálvame Mierda Tengo la fecha que hay una Es que me hablo la La puta esa que me dejo solo Ehh ahora voy al pozo A ver para Me parece que la cagaste pero A ver para que siga leyendo Porque no se quiere Yo ahí me metí al pozo A ver A ver Ay mira que hija de puta Ay si Me cagaste todo La cagaste Ehh Ehh Cambio la historia Osea cambio una parte Porque si tenias que haber venido ahí antes Ehh Y no deberia haber estado Y bueno ya que la cague me podes decir que es lo que me perdio Bueno Este Pero para Te dieron una moneda Ehh la tiene ella a la mano Dijo algo en la ficha Una especie de maniquí y tiene una moneda en la mano si Ah Bueno Acá dice Viste lo que yo te dije que tenias que entrar Se regresa nuevamente al pasillo y continúa hasta la zona en la que están la entrada y la salida de las líneas Lynch y King Street Alinea al perro y sigue por el otro lado para llegar al fondo hasta la bifurcificación con las escaleras que suben Dirígete a la derecha A la izquierda se corta en la pical Cárgate a los perros, sube por las escaleras para una caja de balas y regresa al baño de mujeres y cruza por el agujero y volverás al apartamento Todo esa mierda te lo salteaste No hiciste una mierda Que es directamente la escena donde estaba la mini Ehh no es una especie de maniquí extraño Me recuerda así Es parecido Pensaba que la caja de balas te la perdiste Hijo de po No donde esta la caja de balas A ver decime donde esta la caja de balas Que no la caja de balas Que ahora creo que lo tenes que volver de guau Pero osea es diferente No dijiste que estaba la caja de balas No se si puedes ir ahi para ahora Que ahora cambio Ehh si puedo ir Que acá estoy La escalera Ah si, pero no, no, no A ver, no usen la moneda Por eso vamos a fijarnos en la caja de balas Si, es que no Ehh estoy acá en la escalera donde Vos dijiste que Si, si la entrada y salida es bien Dirígete a la derecha La de la izquierda se queda a la mitad Cárgate a los perros y sube por las escaleras para encontrarlos No se si es esto o si me estoy yendo a cualquier lado No, no es acá Me vine para cualquier lado No, no es acá Me vine para cualquier lado Me vine para cualquier lado Su atrás ¿Qué? ¿Pero sea que tengo que seguir por el otro lado? No estoy con volverme atrás Eh, no tengo ni idea Hijo de po A la entrada y salida de Lynch y King Street Ah, eso es Donde están los perros muertos Acá Claro Acá Y después, si es que no la cagaste Vas a poder subir una escalera Y... Ah, y hay más perros ¿Eso salía? Claro No Ah, puto ¡Ay, hijo de puta! Mirá, se levanta Encima no me pega Esto es demasiado mal Tomá Tomá Sufrí Ay, no ¿Es que ese ruido? No Eh... A ver... Vamos a tener que... Por la derecha Las escaleras Algo así de así Ah, debe ser para poner la ficha Sí Pero... Cuando andas por una escalera Las balas, pero... Las balas, las balas, las balas Puta madre Para arriba, supuestamente, ¿no? Ah, no tengo ni idea Solamente es una escalera Ah, sí, sube Sube, si no diría baja Sube la escalera para encontrar una caja de balas No sé, esto está muy sospecho Sospecho Ay, mira esa mierda Hay una especie de gusano vivo Con... Con dos perros No, una jugabilidad No No, una jugabilidad Eh... Si no... Fantástico, de mierda O sea, que me deja la bata Ya trae la ficha Hijo de puta Yo quiero las balas Debiste haber prestigido antes Hijo de puta Bueno, a partir de ahora si vos tengo indicaciones al pie de la ley Ah, mirá, subo unas escaleras Acá están las escaleras Debería poder llegar a la calle por aquí Pero no hay... Hijo de puta, no hay ningún... Ah, esa es la que se corta Esa es la izquierda Hijo de puta Jajaja Jajaja Ay, lo pude Bueno, listo, ya está Y ahora te voy a usar la ficha, ¿no? De la mierda Si, si, si Ahí voy Miada, como horror como si estuviera los calzones cagados A mí me van a quedar llenos de mierda Ya se tiene La mierda de la ficha La mierda No estoy diciendo mierda Puede ser una guía de la estación Pero el texto está burroso No sirve para nada Si, ya sé que es la entrada Esto no lo puedo usar aquí Esto no lo puedo usar aquí Esto no lo... Ah, usaste Ahora me cagó Ahí está Acá tiene que bajar Va a bajar hijo de puta Yo quiero subir y irme a la mierda Ay no Ay no Ay no Eh, lee lo que va a pasar antes de que pase Me acuerdo Jajaja Sabía que iba a pasar eso Pero no te lo di Hijo de... Ay, escucho, escucho Decime que hago Escucho... Nooo 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 Cintia Eh Sácame Sácame de aquí alguien viene Está atrapada dentro del templo Tienes que ir al primer vagón El primer vagón El primer vagón Ilum... ¿Quién se iluminando? ¿Por qué? ¿De qué lado? Nooo